En los años 60 hablábamos mucho de los tigres asiáticos, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán. Hoy me encuentro en Singapur y en este hermoso país que apenas tiene 700 kilómetros cuadrados y una población de 5 millones de habitantes, ha logrado tener un PBI de 300 mil millones de dólares y un PBI per cápita que supera los 55 mil dólares. Singapur está entre los primeros lugares de competitividad y de índice de desarrollo urbano y realmente es un ejemplo que podemos ver adaptándolo obviamente a la realidad de nuestro país. Uno de los principales aspectos que hay que reconocer en Singapur es su tremenda capacidad para hacer prospectiva, para poder hacer las cosas que tienen que hacer, pero pensando en los próximos 30, 40 o 50 años. Aprendamos eso desde el Perú, donde a veces por hacer las cosas rápidamente y cada quien por su lado perdemos tiempo, perdemos dinero y perdemos mucho ánimo para hacer las cosas. Los singapurenses viven felices y muy orgullosos de haber logrado una economía para su realidad que les permite saber qué va a pasar el 2020, el 2030, el 2040. Están planificando cuáles son los edificios que van a tener y como no tienen mucha tierra, aprovechan el subsuelo y ganan terreno al mar. Tienen el puerto más importante de contenedores del mundo y en esta zona eso es muy importante por la ubicación geográfica. ¿Por qué no podríamos aspirar a tener también muy pronto en el Callao un hub regional que tenga esas mismas características? Pero además tienen la tremenda capacidad de desarrollar políticas donde conviven chinos, indios, malasios y donde además esa convivencia les permite trabajar de una manera armónica. Nosotros que somos un país de gran diversidad, donde tenemos cultura, geografía, economía y sociedad pluricultural, hemos logrado ya apenas en la gastronomía ese objetivo tan importante de aprovechar nuestra diversidad y sentirnos contentos. Singapur es un excelente ejemplo como otros que hay que mirar, pero lo principal, en el Perú tenemos que dejar de hacer las cosas para el día y empezar a trabajar con prospectiva, con esfuerzo común, aceptándonos, escuchándonos, teniendo en nuestra diversidad una gran fortaleza. Y entonces el tema no solamente será crecer 5, 6 o 7%, sino lograr que el Perú sea un país grande, que con metas muy claras en los temas económicos y sociales, logremos ponerlo muy pronto en esos índices y en ese ranking que nos merecemos.